Yeah, 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 yeah Dejo en b-j's en el tie, wey Botalo pareciendo el play, wey La tengo gritando como otro, wey Voy a bailar las anubias Ahora en Madrid es un cari, yeah Ando manejando Mercedes Traigo de güera, es un devil Wey in my room, let me be, yeah Wey in my room, let me be, yeah Yeah, yeah Desde abajo llego al perro, pero ¿Quién lo hubiera pensado? Que en un tiempo estuviera pegado Con dos extranjeras a mi lado Pero voy a bailar el baño Mientras yo ando con mi familia Grindando conmigo Rumbo a San Pedro, no quiero a mí Era una 40 Todavía estás pidiendo de mi crack Actitud de modelo, más soy crack Arriba de las range, yo con más track Sé que la vibra se vive, lo flow like Tengo una shorty Como Madonna Todavía en la party Tengo la corona What's on the ballin', esto no aroma Beb, soy el rookie El trapo en persona Tengo una shorty Como Madonna Todavía en la party Tengo la corona What's on the ballin', esto no aroma Tengo la possessed Tengo la shorty Tengo una shorty Tengo un rookie Tengo una shorty en un benzo, llama el modelo o sea el iphone, quiero el money, quiero el roll ross, estoy cansado quiero lina, estoy arriba de una lima, con tu bera de San Pedro, quieren matarme la suite, oh, tiene el money como hay un top, dentro de un lamo como a pop, no es chanada with time bro, fuck the pole, fuck the cap gaps, fuck the pole, fuck the cap gaps, fuck the pole, fuck the cap gaps, tiene el money como hay un top, dentro de un lamo como a pop, gent zami el adelante with time bro, fuck the pole for the cap gaps, fuck the pole for the cap gaps, fuck the pole for the cap gaps, fuck the pole for the cap gaps. Quiero con brown, Mr. Güey, temer me raw, yo me sé, se sierro king en el palma, se kes vår king en el palma, cajole en mi bon wohl sin chanah, Quiero con brown, Mr. Güey, temer me raw, yo me sé, se sierro king en el palma, it má, It múy, etko a mítzk Dejo un bichetz en el Vive, Hole. Monstruelos parecen de Playboy, le tengo arito a uno con otros, voy a apavadar en el rato, no, yo Dora en mi rey, son cari, yeah Ando manejando en marcha Traigo de guaras, un dólar Río en mi rey, la vida Río en mi rey, la vida Río en mi rey, la vida